Esa parejita entre Marcelinho y Gio Sermadini, este es Thomas Scrap, que va hacia el aro, no consigue, sí, finalmente ese balón acaba dentro, primeros puntos del encuentro para el canadiense. ¿Qué les faltó en ese arranque de curso de aquel 0-3? Luego comentamos los datos. Dos títulos consecutivos, el primero para Marcelinho, este para Sassus, ahí está la respuesta para Mombuso, ver a Doiro efectiva. Ahí está Thomas Scrap para poner, bueno, son cinco puntos en él, octavo jugador del club en Liga Endesa, superando a nuestro compañero Javi Beirán con 145 partidos. Tomás Scrap, bueno, anotando de tres para devolver el que había anotado ahí anteriormente. Y vuelven a intentar colgarle balones a Pustoboy. Scrap para Pustoboy, que sí, qué buen balón ha metido Pustoboy, tremenda la asistencia para la canasta de Tomás Scrap. Claro, porque hay un desajuste. Va a volver Álvaro Muñoz en un instante al partido, Tomás Scrap que va hacia el aro, Tomás Scrap, sacando el 2 más 1, le cae a Ristich, tendrá tiro libre. Está permitiendo a Tenerife tener estos siete puntos de distancia. Buscando en el poste bajo Scrap. Tomás Scrap con Dornecam, Scrap, Scrap que encuentra el camino de un canastón, nada fácil delante de Aaron Dornecam. Vamos, pero desconocido en el segundo tiempo el equipo canario. Qué bien, Tomás Scrap, ahí a un escorzo praxito. Partido nuevo, uno de ventaja para Obradoiro. Scrap a punto de perder esa pelota, emparejado con Cook. Ahí posteando a la media vuelta, qué calidad tiene. Vaya partido de Tomás Scrap entre él y Pustoboy. La pelota Pustoboy, qué pelea que tiene ahí con Giosermadini. ¡Scrap! ¡Qué triple acaba de enchufar, qué partido!